En este restaurante fue mi despedida y ahora es mi bienvenida ¿Y cómo se llama este restaurante? Oh, mamá ¿Dónde tú comes lo mejor? ¿Dónde comes mejor? Es un calzone, la gente dice que es una pizza, pero no ¡Wow! ¡Mira eso! Lleno de calorías Una pizza es esto Sí, aquí también Mira, esto se llama Rababa Es un agua especial típica de Alemania Y la Errando tu Toca, pero Así que ahora al ataque Al ataque Vamos a ver ¿Qué tal está? Y como siempre me despido de ti Como Sí, sí ¡Sí!